En la última fecha liguera, el Real Madrid hizo la tarea, aunque le costó, en victoria, ganando gracias a un gol de Lucas Vázquez en extremis, el 1 a 0 al Deportivo a la vez, para terminar de líder, con los mismos puntos que el Girona, que empató, pero con diferencia de gol a su favor, así que están de número uno. El Barcelona, bueno, le ganó a la Almería sufriendo, pero le ganó, y hay que recordar que de eso vamos a hablar, del Barça y del Real Madrid, empezando por el equipo de Ancelotti, porque nos recordamos, Richard, que la temporada pasada el campeón de invierno fue el Barça y terminó siendo el campeón de la Liga. ¿Crees que pueda pasar algo similar con este Real Madrid? Un gusto como siempre, Caro, Fer, Rafa. A ver, yo creo que este Real Madrid, no sé si está como para soportar, es decir, Copa y Liga, con una plantilla que hay que ir destapando un hueco para tapar otro, me refiero al tema lesiones, recientemente lo que acaba de suceder con David Alaba, es decir, cuesta mucho mantener una plantilla sana y Ancelotti cada vez más nos demuestra aquella capacidad que tiene para temas y asignaciones a uno que otro jugador lograr resolver esos problemas que se le presentan en la plantilla. Pero yo creo que en algún momento no le va a alcanzar. Yo siempre digo, el Real Madrid que no se le lesione fue de Valverde, porque entonces sí va a ser una verdadera catástrofe para poder reemplazar al uruguayo, porque las funciones que te hace el uruguayo en el Real Madrid son muchísimas y creo que tendrías que repartirlas entre varios. Y si además al Real Madrid hay esos varios a los que hay que asignarles esas funciones, no los tienes en salud plena, pues vas a empezar a ver la diferencia dentro del campeonato. Esa es una preocupación que hoy no tiene el Girona, porque el Girona por ahora va jugando la Copa con el equipo B. Ya después la mira del Girona está en alcanzar puestos europeos, pero por el temporadón que está haciendo, por la capacidad que ha tenido, sin tener las estrellas mediáticas, sin tener jugadores de altísimos fichajes, sino sustituyendo esas funciones que sabe hacer muy bien Carlos Ancelotti, por ejemplo, ha logrado suplir lesiones o ausencias de jugadores clave, como lo que sucede ahora con Yangel Herrera en la mitad de la cancha, que está lesionado y lo ha logrado suplir muy bien Michel. Esos problemas yo no se los veo al Girona, me parece a mí que Girona tiene hoy un plantel que puede amargarle al Real Madrid al final de la liga, porque en algún momento el Real Madrid se va a ver con el agua al cuello, por el tema lesiones, porque la plantilla no es tan profunda, porque Ancelotti no es de confiar tanto en una gran cantidad de jugadores, sino por el contrario, Ancelotti se ha caracterizado por un núcleo duro, muy pequeño, muy reducido, que es con el que él prácticamente logra desenvolver y manejar las cosas dentro del Real Madrid. En algún momento, si las lesiones te siguen castigando, vas a tener problemas o en Champions o en Liga, y en alguna de las dos no te va a alcanzar o en ambas no te va a alcanzar. Claro, pero aquí nos estamos enfocando en la Liga. A ver, es un buen augurio para este Madrid, lo que el Barcelona hizo como campeón de invierno la temporada pasada, Rafa. Es que, de repente, querer apegarse a todos los antecedentes de que cuando un equipo grande se corona, entre comillas, como el rey del invierno, termina siendo demasiado ocioso. Yo coincido totalmente con Richard. Me parece que en todo el trayecto que le queda en la temporada al Real Madrid, no solamente, obviamente, con la Liga, sino con todas las copas por delante, y, bueno, especialmente la Champions, no tiene el plantel como para respaldar semejante esfuerzo físico, semejante esfuerzo emocional. Me parece que se va a quedar atorado y por más que quisiera uno de repente bendecir la posibilidad de que pueda mantener ese liderazgo o ese liderato que en este momento tiene, yo coincido con Richard. O sea, me parece que Girona en un momento determinado va a decir, ok, lo que te queda por delante, ¿a dónde vas a encaminar tus esfuerzos? Y me imagino que para una situación totalmente histórica para este equipo, definitivamente se van a encauzar sobre la Liga y el resto de los equipos por tradición, por nombre, por jerarquía, linaje, por obligaciones incluso de orden financiero, como Barcelona y, por supuesto, el Real Madrid, van a tener que pelear por todo. Para ellos no hay la posibilidad de elegir con qué canicas quieren ir. En cambio, el Girona llega a un momento en que se dé ese gusto, tiene ese privilegio, tiene el privilegio del humilde que decide de qué platillo quiere comer. Los otros tienen la obligación de aborazarse y atragantarse sobre todo. Bueno, aquí vamos uno y uno. ¿Qué dice Fer? Bueno, que al Real Madrid le hace falta llenar o tapar muchos vacíos en su plantel, incluso tomando en cuenta aquellos que están lesionados en agosto. Ya hablábamos de la necesidad de un centro delantero de peso para poder cargar con esa responsabilidad. Ahora la suplen con, o la logran cubrir con los goles de Jude Bellingham, pero es que Bellingham no es goleador. Esto es extraordinario, ¿no? Lo que estamos viendo es, ha encontrado gol ahora, pero es que su carrera no soporta un historial de un goleador. Habrá que ver cómo responde después de una mitad de temporada en la que ha convertido 13 goles, que es una barbaridad. En la mitad de una temporada hizo tantos ya como las cuatro temporadas anteriores en el Borussia Dortmund. Y eso es, me parece que es algo que se tiene que decir y repetir, que no, Bellingham ha goleado, pero no es goleador. Y habrá que encontrarse con una figura semejante a la suya en la primera mitad ya en la segunda vuelta. ¿Quién puede aparecer? José Lu, Rodrigo. Yo insisto también, muchos me cuestionan por esto, pero a mí me parece el Madrid mucho mejor. Coralmente, colectivamente, sin Vinicius. Cuando la pelota llega a Vinicius es Vinicius contra todos. Cuando el Madrid juega sin Vinicius es un Madrid para todos. Y esto creo que hace una diferencia enorme. Luego, ¿a quién van a llevar para la posición de defensor central? Los primeros dos partidos, ya una vez y se reanude la temporada o el nuevo calendario en el 2024 y se reanude la liga, los primeros dos partidos no va a poder contar con Nacho. Asumo dos partidos porque le van a dar, por la tarjeta roja en su partido en Mendizor Rosa, dos compromisos de sanción. ¿Con quién defiende en el fondo? Se queda Schoamení que viene de lesión para acompañar a Rüdiger. Si a uno de ellos le da por estornudar, ¿qué le pasa a Ancelotti, no? Y luego de esto está la Supercopa y empieza el Madrid a jugar ya la Copa del Rey. Y me convenciste. Hay un montón de cosas que se van cargando en el camino de un mes de enero muy pesado. Que al Madrid, si lo vemos solo desde el lado del Madrid, bueno, habrá que ponerle ya un sum laude al doctor Ancelotti. Está muy oscura la cosa, muy complicada. Pero bueno, por el lado del Barcelona no sé si está peor la situación. En el último partido del año, un amistoso en Dallas a mitad de capacidad de ese estadio que podía admitir más de 90 mil aficionados, unos 30 y pico mil dijeron presente para la victoria de la América a este Barça juvenil. Y yo quiero arrancar con Rafa, ¿verdad? Para que me diga cuánto de crédito tiene esta victoria de la América. Porque Xavi dijo, se ha visto un gran partido. Tanto América como Barcelona han ofrecido espectáculo, ocasiones, goles. Por nuestra parte, oportunidades para gente muy joven. Los más veteranos jugamos un partido ayer y estábamos cansados. Estos partidos suman. La situación económica es la que es y tenemos que adaptarnos. Y sí, suma eso y suman los 5 millones de euros que se lleva en la bolsa el Barça, que se la ganó, pues con ese sacrificio y esfuerzo de viajar. Ni siquiera pernotaron en Dallas, Rafa. No, es que la verdad sí es lamentable que un equipo con todo... Vamos, el hecho de haber sido durante tantos años, durante cierto lapso, el mejor equipo del mundo, el equipo que mejor fútbol te expresaba en la cancha, el equipo que ganaba todo, el equipo que tenía prácticamente una columna vertebral fantástica, ahora tiene que andar ranchando, ahora tiene que andar puebleando para poder sobrevivir, para poder tener la tranquilidad financiera que le reclaman. Sí, es bastante lamentable lo que vive el Barcelona con este tipo de exprimir al futbolista. Vamos, es hasta desleal, es hasta inhumano de repente, cuando tiene tantos compromisos que de verdad son importantes y no este partido, que sí es cierto, no abrieron todo el estadio, pero también es cierto, estuvieron regalando el mismo día del mismo jueves por la mañana en todas las emisoras de Dallas, en todos los negocios de Dallas, estaban regalando boletos y redujeron los precios por abajo de la mitad del costo original para que fuera gente. ¿Por qué? Porque había lluvia, porque había un frío tremendo y porque bueno, se sabía que el Barcelona no iba a exponerlo mejor. El América, a ver, el América salió y era muy claro, salía como para ponerle prácticamente una estrellita de Oropel a la estrella de oro que había ganado con el título. Sí, ganarle al Barcelona no sirve de nada, al Barcelona no le duele, al América no le deja nada, le deja una cintilla de prestigio nada más, pero eso es todo. En el América, a final de cuentas, salió a ver si de repente, no sé, Quiñones, Henry, Martín, Diego Valdés, Fidalgo, decían, a ver si Xavi dice, mira, a lo mejor este inútil que juega en la Liga MX me sirve. No, no, Xavi iba a tratar de resolver más que sus jugadores no salieran golpeados ni lesionados. Lo que sí es agradable es que el chamaquerío, el kinder, el cunero que puso en la cancha, empezó a meter la pierna fuerte y eso es fantástico porque demuestra el temperamento con el cual se forma el jugador en la masía, generalmente, no siempre. Bueno, a ver, ¿es tan así, Richard, que al Barça no le interesó la derrota y al América tampoco le interesó la victoria? No, creo que a la América sí le interesó un poquitito más. Sí, claro. Bastante más. Al Barça es el que no le interesó, en lo más mínimo, el Barça acude al partido por extrema necesidad, por extrema necesidad de ser plata. Así estarán las cosas que hay que poner a los jugadores al salir de un partido, darse una ducha, montarse en un vuelo charter y viajar hasta Dallas para jugar un partido. Lo del Barcelona es más en las palabras de Xavi, esas declaraciones pospartido muy diferentes a las que suele dar cuando juega un partido de liga, te da a entender todo y cuando te dice la situación económica es la que es, bueno, a esto fue lo que viajó el Barcelona, a exhibirse, a tratar de resguardar jugadores y no ponerlos a jugar, a salir con ese baby Barcelona que alineó en el once titular y después ir maquillando un poquitito, pero a tratar de llevarse una bolsa de cinco palos, que es lo que realmente necesita y es el mandado que fue a hacer Barcelona a las necesidades del equipo que hoy preside. Que tampoco le sirven de mucho. No, no le sirve de mucho, pero algo alivia, algo alivia. Sí. Algo alivia para un equipo que ha tenido que revender y activar palanca y estar desesperado porque se puede dar lo de la Superliga para resolver los problemas que se originaron desde hace mucho tiempo, desde el pasado, desde malas administraciones y que hoy en día yo creo que siguen faltando planes reales para sanear al club. Fer, ¿tú cómo lo viste? Bueno, es un absurdo primero. Ahora no tienen en ningún momento, no tienen ni la, desde la puerta hacia abajo, nadie en el Barcelona se puede andar quejando del calendario. Nadie. que no vengan a decir que los jugadores están exprimidos cuando son los primeros que lo hacen. Por mucho que existan necesidades financieras, ¿por qué no se rompieron un poquitito el lomito para ir a ganarle a Lamberes y ganar el partido entre el Shakhtar Donetsk? que habría significado 5.6 millones de euros y no estos cinco palitos que se llevan en Dallas en un partido que fue prácticamente un insulto para quienes le asistieron y para quienes lo vimos algo de ello por televisión. Ya sabíamos que además los futbolistas del Barcelona estaban siendo casi usados cual esclavos fuesen del compromiso que ninguno les garantizo habría querido ir a esa ciudad sobre todo tomando en cuenta el tiempo que tenían para estar en la misma cuando ni espacio tendrían como para irse a meter a la tienda Apple más cercana. Esa es la realidad. Ahí está. Bueno, Barcelona cierra el 2023 con derrota el América lo cierra con la 14 y con una victoria a este Barça juvenil. Nosotros lo cerramos invitándolos a ustedes a que no se pierdan nuestro programa del 20 aniversario de ESPN Deportes este 7 de enero por ESPN Deportes en los Estados Unidos y también en inglés por ESPN 2. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!